Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. En el Pokéanálisis de hoy vamos a estudiar a fondo a Landorus en su forma avatar, un Pokémon extremadamente bueno que está ahora mismo en Suspect Test por parte de Smogon para ver si merece irse a Ubers. Para que os sacáis una idea, está aproximadamente en el top 40 de Pokémon más usados en la tier de Overused y en lo que sería la alta ladder está más o menos hacia el top 20. Empezamos como siempre el Pokéanálisis por lo más básico de este Pokémon de tipos Tierra y Volador, cuya habilidad es Poder Arena, una buena habilidad para el clima de Tormenta de Arena, pero superada con creces por su habilidad oculta, potencia bruta, que aumenta el poder por 1,3 de los movimientos que tienen un efecto secundario a costa de eliminar ese posible efecto. Además tiene la peculiaridad de eliminar el daño de retroceso de la vida esfera de aquellos movimientos que se ven potenciados por ella. Por eso es el objeto predilecto de Landorus. Continuamos con sus estadísticas base. Tiene unos puntos de salud de 89 que no están mal, un ataque de 125 bastante bueno, una defensa de 90 que está en la media, un ataque especial de 115 también bueno, una defensa especial de 80 también en la media y una velocidad de 101 que está justa pero le sirve para pasar en velocidad a los Pokémon de base 100 que no son pocos, aunque 101 se queda cada vez más corta con la introducción de nuevos Pokémon más rápidos y sobre todo Mega Evoluciones. Viendo sus estadísticas de ataque y ataque especial podríamos pensar que va a ser más utilizado como atacante físico, pero no es así. Normalmente se lleva atacante especial a veces también con algún movimiento físico y esto es porque los movimientos especiales son los que mejor se aprovechan de la habilidad potencia bruta porque la mayoría de los movimientos con efectos secundarios son especiales. Continuamos con las debilidades y resistencias de Landorus. Vemos que tiene dos debilidades a agua y a hielo que es una debilidad por 4, dos inmunidades a eléctrico y tierra que le van a venir muy bien y tres debilidades a lucha, veneno y bicho. Vemos que tiene unas debilidades bastante comunes y además bastantes daños neutros. En cuanto a los sets que puede llevar, lo vamos a ver prácticamente siempre como su hiper especial, un Pokémon muy ofensivo por el lado especial. Puede llevar un set con pulimento para aumentarse la velocidad o simplemente un set con 4 movimientos para pegar. También existen otras variantes que iremos viendo a continuación. Pasamos ahora a los movimientos útiles que puede aprender este Pokémon. Como staff de tipo tierra, tenemos tierra viva, su ataque estrella, que causa un grandísimo daño con la vida esfera y el boost de potencia bruta. Tenemos también onda tóxica, también beneficiado por la habilidad. Poder oculto hielo, que no se beneficia pero da muy buenas coberturas. Onda certera, también se beneficia de la habilidad. Psíquico, también. También tenemos desarme por el lado físico, es el movimiento más típico físico. En los movimientos de setup tenemos pulimento para aumentar la velocidad y paz mental para aumentar ataque especial y defensa especial. También puede aprender trampa rocas, no es mal usuario de ellas. También es importante mencionar movimientos menos vistos, como pueden ser ida y vuelta y avalancha. Pasamos ahora a ver los puntos fuertes y débiles de Landorus. Empezamos por los puntos fuertes y tenemos que hablar en primer lugar, como no, de su excelente habilidad Potencia Bruta. Su nombre lo dice todo realmente. Además, combinada con la vida esfera, aumenta aún más el daño de los movimientos sin que cause daño de retroceso. Y prácticamente todos los movimientos que va usar Landorus se aprovechan de la habilidad. En segundo lugar, tenemos a un Pokémon muy versátil e impredecible, tanto por los movimientos que puede llevar como por los roles que puede desempeñar en el equipo. Además cuenta con un movepool bastante amplio y con buenas coberturas, como es el caso de los tipos tierra y hielo que tienen una cobertura neutral prácticamente perfecta. Sus buenas estadísticas ofensivas, tanto de ataque con 125 de base como de ataque especial con 115, le hacen un buen candidato para ser un Wallbreaker mixto, es decir, para romper muros defensivos. Y además su acceso a movimientos de setup como pulimento y paz mental lo convierten en un buen Pokémon para barrer equipos hacia el final de la partida y también contra equipos defensivos o de stall. Resumiendo, estamos ante un Pokémon muy difícil de parar con muy pocos counters fijos, que es extremadamente potente, tanto como un Mega, por eso se le suele considerar como un Pseudo Mega, pero que no ocupa este hueco. También suele encajar en prácticamente cualquier equipo que sea ofensivo o balanceado y es muy bueno contra cualquier estilo de juego. En los puntos negativos tenemos en primer lugar su velocidad base de 101, que le deja atrás con respecto a bastantes Pokémon y que no tiene acceso a movimientos de prioridad para suplirlo. Además tiene una debilidad por 4 al hielo bastante mala. Unido esto a unas defensas mediocres, le hace un Pokémon relativamente frágil que no puede entrar ante cualquier movimiento. Por todo esto, la Andorus es bastante débil a los movimientos de prioridad y no es muy difícil darle KO de vuelta o hacerle Revenge Kill. Su otro gran defecto es el síndrome de los 4 movimientos, que a pesar de sus buenas coberturas lo hace depender del resto del equipo, ya que es más fácil de parar conociendo su moveset y sobre todo qué movimientos no lleva. Vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos. Si por ejemplo no llevara Desarme, lo pararían los muros especiales, o si no llevara Poder Oculto Hielo, lo pararían Pokémon como Gliscor. Por otra parte, podemos usar esto a nuestro favor, usando a la Andorus como señuelo para hacer creer al rival que no tenemos cierto movimiento y atraer así a algún Pokémon al que podamos derrotar luego. Por eso se dice que la Andorus es un buen Lure o Cebo. Vuelvo a poner los ejemplos anteriores. Si hacemos creer al rival que no tenemos Poder Oculto Hielo y tiene un Gliscor, puede que lo saque y podemos sorprenderle con él. O si tiene por ejemplo un Chansey, podemos hacerle creer que no tenemos Desarme y cuando lo saque, que se lleve un buen Desarme, un gran daño y además le quitamos el Mineral Evolutivo. Vamos ya con los sets y empezamos con el set de Pulimento. La habilidad será Potencia Bruta, el Objeto la Vida Esfera, la Naturaleza en este caso va a ser Modesta para maximizar el ataque especial ya que la velocidad nos la subiremos con Pulimento y el resto de movimientos van a ser Tierra Viva, Imprescindible, Poder Oculto Hielo por Cobertura y Onda Tóxica, aunque también se pueden llevar Psíquico, Onda Certera o Desarme. Los puntos de esfuerzo irán íntegramente en el ataque especial y la velocidad, quedando al Andorrus al nivel 100 con las siguientes estadísticas. 319 puntos de salud, 256 de ataque, 215 de defensa, 361 de ataque especial, 196 de defensa especial y 301 de velocidad. Todo ello con la correspondiente reducción de Ips necesaria para tener un poder oculto de tipo hielo como tenéis en pantalla. Por último pasamos al segundo set, el de All Out Attacker, con la misma habilidad, Potencia Bruta, de Objeto también la Vida Esfera, la Naturaleza en este caso la llevaremos Miedosa para maximizar la velocidad y de movimientos tendrá Tierra Viva, Onda Tóxica, Onda Certera y Poder Oculto Hielo, aunque también se pueden llevar variantes con Psíquico, Desarme, Paz Mental o incluso Trampa Rocas. Los puntos de esfuerzo irán una vez más en el ataque especial y la velocidad, quedando al Andorrus al nivel 100 con unas estadísticas de 319 puntos de salud, 256 de ataque, 215 de defensa, 329 de ataque especial, 196 de defensa especial y 331 de velocidad. Con esto terminamos el Pokéanálisis de hoy, espero que os haya gustado y servido mucho, comentad que os ha parecido y también que os parece este Pokémon, la Andorrus, y si merece o no irse a Ubers como está planteando Smogon en este Suspect Test. Por mi parte nada más, así que like si os ha gustado, mirad la descripción, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más y nos vemos. ¡Adiós!